Dime qué va a hacer, qué va a hacer para jamper, jamper Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame en cama que tú estás lucida Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiada salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la boca acá en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la boca acá en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Baby, sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Ay, wanna party with a hottie He say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study Cause I'm always the subject Professor Vanessa, teach you bitches how to keep your player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems and ain't none of them a man Many men try, but many men fail I gotta get the head before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Baila, what you want, dance for you I swear, sway all night with you Baila, coming in close to you Yeah, 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 yeah Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie Got me in the mood when it just turns to I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe On me fight, why don't you be hurt My life won't set you up into a higher place Oh, 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 oh ¡Gracias!